gracias porque soy perdonado porque tú me salvaste porque tú fuiste rechazado ahora yo soy perdonado Señor gracias Padre porque ahora tengo vida eterna y la quiero entregar a ti amén que te parece si adoramos al Señor con este canto abre tus ojos adórale al Señor en excelencia en espíritu y en verdad como Él lo merece amén soy perdonada porque fuiste rechazado soy aceptada y tú condenado todo por tu amor el morir en el madero porque lo hiciste todo por mí soy perdonada porque fuiste rechazado soy aceptada y tú condenado todo por tu amor al morir en el madero porque lo hiciste todo por mí gracias Señor gracias Señor porque lo hiciste todo por mí gracias Padre soy perdonada porque fuiste rechazado soy aceptada soy aceptada y tú condenado todo por tu amor al morir en el madero porque lo hiciste todo por mí inmenso amor por mí por mí de ti tú mi rey moriste por mí inmenso amor sigues despertado Señor por mí por mí a mi cruz estoy aquí por ti Jesús soy perdonada soy perdonada porque fuiste rechazado soy aceptada y tú condenado todo por tu amor al morir en el madero porque lo hiciste todo todo por mí inmenso amor por mí de ti tú mi rey moriste por mí inmenso amor sigues despertado fuiste Señor por mí a la cruz inmenso amor por mí por mí de ti tú mi rey moriste por mí inmenso amor sigues despertado fuiste Señor por mí por mí por mí estoy aquí por mí tú tú mi rey que inmenso amor por mí por mí por mí por mí por mí por ti por ti por ti Jesús y estoy aquí por ti por ti por mí 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 por mí